El Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Transitorio entraron en pugna por la designación del fiscal subrogante. La Judicatura asegura que no reconocerá la designación que realizó el Consejo Transitorio. Denise Molina con los puntos de vista de esta polémica. El Consejo de la Judicatura niega que el Consejo de Participación Ciudadana tenga la facultad para designar a Wilson Toainga como fiscal subrogante. No existe posibilidad alguna de que el fiscal subrogante designado el día de hoy pueda ejercer su función de tal ya que carece su órgano nominador de competencia para haberlo nominado. Javier Zavala, consejero de Participación Ciudadana, contradice a la Presidenta de la Judicatura. Dice que ese consejo no tiene la facultad para designar, sino solo para notificar quién es el agente fiscal mejor puntuado y por ende quién ocupe el cargo de subrogante. No hay norma alguna en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que señale que el fiscal general subrogante, su nominación, corre a cargo del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo de la función judicial, con control disciplinario, nada más. Sin embargo, Toainga no sería el mejor puntuado. Él es un fiscal de carrera 3, con experiencia, trayectoria. Según la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, tanto el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana interpretaron la ley a su manera. Desde ese punto de vista, si bien podía nombrarlo el Consejo de Participación Ciudadana, tenía que acudir al Consejo de la Judicatura para que sea el Consejo de la Judicatura que certifique quién es el mejor puntuado de la carrera fiscal a partir de la evaluación. Además, señala que el Consejo de la Judicatura no puede no reconocer al fiscal subrogante. Tendría que impugnar su designación. Lo que tendría que hacerse es haber ido o habilitado las vías legales, es decir, una impugnación de aquel nombramiento, porque no es simplemente que yo lo diga para que no exista o para que sea nulo ese nombramiento. Así también, el artículo 47 señala que el fiscal subrogante será designado al momento de la elección de la Fiscal General del Estado y no un día después. Tampoco existe esta idea de lo provisional, porque ya está designado el fiscal general y lo que debía designarse, porque es en el mismo acto, es el fiscal subrogante. Mientras exista esta disyuntiva, el país no sabe si tiene o no fiscal subrogante.